Hay un video que circula en internet El vendedor de bimbo que a todos indignó En toda la tiendita este repartidor Y en su camisa un producto se grabó En cuanto al video se convirtió viral Y a este señor le cayó la autoridad Hay muchos mexicanos que por necesidad Y por llevar sustento la vamos a regar No quiero señores, no lo quiero juzgar Hay gente en el gobierno que roba mucho más Hay otras personas que roban de millones Por ser peces grandes los van a soltar Al vendedor de bimbo lo van a encarcelar Al vendedor de bimbo lo van a encarcelar Y al panzón de Duarte ya lo van a soltar Al vendedor de bimbo todo mundo juzgó Y al este el gordillo la chota la soltó Al vendedor de bimbo lo van a encarcelar Y al panzón de Duarte ya lo van a soltar Al vendedor de bimbo todo mundo juzgó Y al este el gordillo la chota la soltó Hay un video que sirve en internet El vendedor de bimbo que a todos indignó Llegó a la tiendita este repartidor Y en su camisa un producto se clavó Hoy cuando el video se convirtió viral Y a este señor le cayó la autoridad Hay muchos mexicanos que por necesidad Y por llevar sustento la vamos a regar Lo quiero señores no lo quiero juzgar Hay gente en el gobierno que roba mucho más Hay otras personas que roban 10 millones Por cervezas grandes los van a soltar Al vendedor de bimbo lo van a encarcelar Y al panzón de Duarte ya lo van a soltar Al vendedor de bimbo todo mundo juzgó Y al este el gordillo la chota la soltó Al vendedor de bimbo lo van a encarcelar Y al panzón de Duarte ya lo van a soltar Al vendedor de bimbo todo mundo juzgó Y al este el gordillo la chota la soltó Y al este el gordillo la chota la soltó